¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxun, ser bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a jugar al Victoria 3. No sé si va a ser esto una nueva campaña o cómo lo voy a hacer exactamente, porque el tema es que se han lanzado... Bueno, se han lanzado el DLC de Dawn of Wonder, que me lo he comprado porque, bueno, pues el tío de Paradox no me respondía. Así que vamos por el tema. Vemos aquí el nuevo selector de temas. Velocidades de simulación, horas del sol, horas del amanecer, hora manual... Bueno, el caso es que lo puedes configurar aquí un poco todo, ¿vale? Ahí está todo de Honsan. Bueno, vamos a poner todo aquí un poco del nuevo DLC, por verlo un poco. Digo, yo lo he comprado. No es un DLC que recomiende en principio, ¿vale? Yo lo he comprado, pues bueno, porque en general ya sabéis que los DLCs me los dan y también quiero apoyar como un poco a la compañía. Pero bueno, no os sentáis para nada en la obligación de comprar este DLC. Lo que sí que vamos a ver hoy va a ser las novedades introducidas con el Paradox 1.4, pero también la 1.5. Esta 1.5 está en beta abierta, es decir, que podéis acceder vosotros ahora mismo a esta beta desde Steam, ¿vale? Bueno, os voy a hacer un tutorial, un segundo, para que lo veáis. Básicamente tenéis aquí Steam. Os venís al Victoria 3, le dais clic derecho, propiedades, betas y participación en beta, pues marcáis aquí la 1.5, ¿vale? La 1.5. En principio, la... lo tocho... o sea, este parche es bastante tocho, ¿vale? Pero aún va a ser más tocho el siguiente, porque el siguiente, si no me equivoco, ya sería la 1.6, salvo que tengan intención de lanzar algo más a finales de año. En principio, el siguiente ya sería la 1.6 con el primer DLC grande, está centrado en la diplomacia, que es algo que tengo muchas ganas. Pero bueno, este parche, la 1.5, en principio, pues a nivel de novedades, introducen todo el tema de... introducen todo el tema de las compañías, y ha habido un rework, una intervención a la guerra muy bestia. Y aparte de todo eso, pensad también que estamos jugando con la 1.4, que es el parche anterior con el que yo no he jugado, que bueno, si no me equivoco, introduce novedades a nivel de... de mejoras de rendimiento, cambian también cosillas, si no me equivoco, como el tema de los convoys, creo que va distinto, y luego, bueno, pues el nuevo DLC que ya estáis viendo un poco, el nuevo arte que tiene, con iconos, ¿no? Por allí, por el mapa. Hay nuevas maravillas también, que me gustaría verlas. No sé con quién jugar. Bueno, fijaros qué chulo esto, tío. O sea, la verdad que a nivel de mapas de papel, se lo han currado bastante, está bastante, bastante chulo. Luego, porque podría intentar aprovechar para sacar algún logro o algo, pero es que os quiero comentar una cosilla. De hecho, están destacadas las nuevas maravillas en este mapa. Por ejemplo, aquí, si no me equivoco, está el Observatorio de Greenwich. Creo que se fundó en el 16, algo bastante loco. Aquí hay una nueva prueba de Anchor Wat. Aquí creo que hay otra. Vale, y como digo, el tema es que no sé muy bien con quién jugar. Voy a escoger, yo creo, Estados Unidos o algo así. Que no he jugado nunca con Estados Unidos. Igual está chulo. Y lo que digo, lo que quiero ver son un poco las novedades que introduce este DLC, ¿no? O sea, esta beta abierta. Que lo que quiero que tengáis en cuenta es que esta beta abierta se va a lanzar como dentro de dos meses y medio. Y el parche oficial. ¿A dónde quiero llegar con esto? Pues que tened en cuenta que vamos a ver muchas cosas que no están terminadas todavía. Por ejemplo, si no me equivoco, habrá que aprender a jugar y tal. Pero, por ejemplo, la acción de defenderse, pues, literalmente no tiene ningún tipo de... O sea, antes las tropas avanzaban, estaban quietas. Pues si les dices que están quietas, eso literalmente ahora no hace nada, ¿no? Es como que está roto. O sea, hay muchas cosas que van a ir cambiando conforme vaya avanzando la beta abierta. Y esto simplemente, pues, a modo de echarle un vistazo a algunas de las novedades. Porque ya estáis viendo aquí que todo esto ha cambiado. Yo no sé qué demonios está pasando aquí. Me han dicho que va a ser un poco estilo hoy 4. Veremos qué tal. Isaac Hull no tiene flotas. Nos falta papel. Y a esto me le faltan cosas también. Otra cosa que han cambiado bastante. Todo esto lo estamos colonizando. Con un parche anterior. Me voy a saltar aquí el coste de construcción. Aquí debajo. Con algo que han cambiado es que ahora los sectores de construcción ocupan un montón de infraestructuras. Entonces va a haber que tener cuidado con eso. Lo que me gusta hacer siempre al principio es hacer más de estos. Vale, esto en principio sigue todo igual. Desde el 1.3. No sé si habrá alguna ley nueva o alguna cosa. Vale, hay que poner iguales todos los métodos de producción aquí. Voy a poner el mapa de reajustar los métodos de producción. Y si nos ha ido un poco a la mierda la economía. Porque estamos construyendo también. Falta madera, madera dura y azufre. Lo que vamos a hacer va a ser con los campamentos madreros. Vamos a especializar alguno que esté tocho. Este de 5, por ejemplo, en producir madera dura. Producción concentrada de madera dura. Este método de producción es nuevo. Este método es nuevo 100%. Vale, le voy a ir subiendo un par de niveles. En nueva jersey. Se me viene bien y aprendo un poco de geografía estadounidense. Y estos señores no tienen flotas. El tema naval también tienen que revuelquearlo bastante. Fragatas, comandantes. O sea, hay que darle una flota a un tal Isaac Hull. Pues estos no son. ¿Quién coño es Isaac Hull? Este señor. Vale, ¿y cómo le doy flotas? No tiene flotillas. No tiene flotillas asignadas. Pero yo veo que aquí tiene una flota, ¿no? O sea, que no sé muy bien qué está pasando. Vale. Ok, esto el coño es. Se puede fundar una nueva compañía. Solo hemos fundado cero de las dos compañías que podemos apoyar. Vale, esto de las compañías la gente se ha quejado bastante, ¿no? Porque son modificadores que básicamente es hacer un click. Y obtienes unos beneficios casi inmediatamente. Sociedad del desarrollo agrícola. Bueno, hay un montón a la fe. Mandad de productores de tejidos. Productores coloniales estándar. Crecimiento colonial, ¿no? Prestigio, aprobación de evangélicos, convoys. Infraestructura por la población. Esto puede estar muy bien. Para las plantaciones de caucho que la verdad que no tenemos. A ver, me molaría bastante rendimiento de acelerías. Me molaría bastante rendimiento de materias primas al principio, ¿no? Rollo madera, carbón, este tipo de cosas. Papel y pulpa. Productividad de once. Claro, pero queremos que... No quiero aprobación, ¿no? Ataque de ejército. Del 10%. El combinado de metas... Listería. Y el tema es que algunas van a ser históricas. Yo entiendo, por ejemplo, que igual en Estados Unidos no vemos alguna histórica. Aprobación de fuerzas armadas, sindicatos. ¿Ves? Pero, por ejemplo, estas como que tendrías sentido más tarde, ¿no? O sea, me molaría que fueran apareciendo como más tarde, ¿no? Porque justo industria del motor, industria de aviación. Es como algo que sacas bastante más tarde, ¿no? Y esta también, por ejemplo. Petróleo consolidado a atracción migratoria. Vale, pues quiero un poco eso de productividad. Al crecimiento colonial nos vendría bien también. Tenemos un montonazo de colonias. Prestigio con boys. Máximo de infraestructura por población. Acuñación. Acelerías puede estar muy bien, pero es un pelín pronto. Natalidad del 5%. O sea, tú me dices, aquí haces clic en esto. Y van a nacer de repente un 5% más de población en tu país. Defensa de ejército. Están bastante bien, ¿eh? Están bastante, bastante bien. Así que creo que acero ahora mismo no estamos empleando como mucho, ¿no? Por eso es que no quiero como... O sea, tenemos acelerías. De momento no lo empleamos. A ver, puede venir bien. Supongo que la del acero es lo suyo, ¿no? Creo que voy a optar por la de crecimiento colonial. Es que tampoco sé si va a ser como muy útil. Afecta 48 edificios, ¿no? Pone aquí, entiendo. BSI tinte no afecta nada. Vale, velocidad de crecimiento colonial. Vamos a darle. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, ahora lo veremos. Y viene y fruta. Esta afecta a 9. Pesquerías. 10% de con boys está bien también. La acuñación. Vale, voy a optar por esta. Rendimiento de acelerías del 10%. Vale, entonces ahora me vengo aquí. Y entiendo que la prosperidad en esta al menos va a ir subiendo. Y cuando esté al 100, pues nos va a dar este bonus del rendimiento de acelerías. Que está muy fresco. O sea, que de momento las compañías no son mucha más cosa. La verdad. O sea, las compañías de momento no tienen con mucho más. Bueno, vamos a ir jugando, ¿no? Vamos a optar por el procedimiento de SEMER, por supuesto. Y la caldera cotubular. No sé si habrá cambiado mucho el meta, pero en principio siempre más a esas. Vale. Y vamos a ver qué nos está faltando. Bueno, vamos a ir haciendo los edificios de momento, ¿no? Colación rural, trabajo en rodado. Voy a cambiar esto un poco. O lo dejo por aquí de momento. Porque veis un poco las notificaciones. Vale. Ok, y el tema es que voy a querer ir a la guerra. Entonces, no tenemos muchas tropas. Entonces, ¿cómo coño va esto ahora? Worcester contra Georgia. Nunca he jugado con Estados Unidos, ¿eh? O sea, que igual ahora voy a flipar un poco de primeras. Porque no sé si habrá mucho contenido a nivel de tal. Mira, aquí tenemos la pestaña de compañías aquí abajo. Pero bueno, si yo, por ejemplo, aquí tengo mi ejército, ¿no? Infantería de hostiladores. Reclutar infantería de hostiladores. Que la puedo cambiar aquí, ¿no? To do. To do significa que es algo que está pendiente de hacerse, ¿no? Pues nada, aquí pondría la que es la mejor, que es la infantería de hostiladores. Y entiendo que aquí puedo ampliarlo, ¿no? Ah, y elijo dónde lo quiero hacer. En Nueva York, por ejemplo, ¿no? Y se empiezan a construir aquí cuarteles, entiendo que. Amigo. Y se hacen cuarteles de infantería de hostiladores en Nueva York. Y aquí lo podríamos luego cambiar. Bueno, a ver cómo va apareciendo. Vamos a ir jugando tranquilamente. Vamos a ir descubriéndolo. Vamos a ir descubriéndolo. Quiero ver las nuevas maravillas. O sea, aquí por Greenwich, que si no me equivoco está como un poco al norte. Por aquí debería estar el observatorio. Es este de aquí. Y se hace de noche. Mira, mira, mira el observatorio. Yeah. Y empieza a observar allá todo el trato, ¿no? Mola. Y me han dicho, me estás mirando. Vamos a mandarte una oferta de acuerdo comercial. Perfecto. Bueno, ¿dónde más había maravillas? En Angkor Wat creo que había uno. Y eso es por aquí, ¿no? En Bangkok. ¿Será esto de aquí? Está pago de dar. No estaría antes. Son maravillas puramente estéticas, ¿vale? No es como el Vaticano y tal. Que si quedaran un bonus. Estos son puramente estéticas. No van a dar absolutamente nada. No entiendo que aquí hay otra. Pero, claro, habrá que verlo. ¿Es esto de aquí, creo? Puede ser. ¿Los caballitos? Creo, ¿eh? O sea, igual voy un poco loco. Que era como Sri Lanka y tal, ¿eh? No Sri Lanka es esto, tío. Estoy yo fumado. Ah, mira, aquí no está, ¿no? La típica. Es esta del crucer. Que es 3 gratis. Vale. Y no sé dónde más había una. ¿Así a bote pronto? No sé nada más. Aquí los mexicanos pegándose con la gente de Texas. Pedición de protesta de George Rush. O sea, aquí vamos lidiando con los Cherogis, ¿no? La expulsión de los indios. Ley de sin asuntos coloniales. Que no sufran discriminación los indios. Claro, todo el tema del racismo. Pues no sé qué hacerles, tío. Las nuevas expulsiones se aplazaron 3 años. Aquí es como que les vamos echando y tal. No, hasta pobrecito. Bueno, nos falta hierro a montones. Ah, claro. Buah, esto es otra novedad, tío. Ahora los bienes comerciales van mucho por provincias locales. Entonces, por ejemplo, si nos hace falta hierro en Nueva Jersey, hay que hacer hierro en Nueva Jersey. Y no a nivel general. Pero bueno, hierro hay que hacer a montones. Hierro, papel y seda. Vale, Nueva Jersey es aquí. Que nos falta infraestructura. Nos falta bastante, además. Puedo meter un edicto. Esto era... Mantenimiento de carreteras, ¿no? Si eso solo lo soluciona un poco. Pues si hierro a montones. De madre, en principio, creo que vamos bien, de todos modos. Sí, va bien la cosa. Vale, igual puedo... Bajar un poco la prioridad. Quiero que se hagan los cuarteles también, a ver, tío. Bueno, vamos a ver cómo funciona lo de las tropas. Porque quiero ver, por ejemplo... O sea, le he metido como más tropas a este ejército, ¿no? Bueno, nuestro ejército... ¿Qué es esto? Acantonar. Estamos en Crusader Kings 3 ahora, chicos. Claro, esto entiendo que es que lo puedes mover a otro cuartel general. Lo cual está brutal. Que eso antes no se podía. Vale. ¿Y qué más podemos hacer? ¿Esto qué coño es? Traser unidades. ¿A dónde queremos hacerlo? Aquí, ¿no? Selecciono unidades militares para transferir. Así, ¿no? Y las fusionamos. Ahí se mueven. Claro, y en teoría el arte aún no estará hecho, ¿no? ¿O qué? El arte de verlas así moviéndose no debe estar haciéndose. El martillo de la abolicionista. Habría que leer estos eventos en realidad un poco, ¿no? ¿Queremos ser esclavistas o abolicionistas, chicos? Vamos a ir aboliendo, ¿no? De momento. Vale, aquí se ha fusionado esto, entiendo. Vale, ahora se están haciendo los cuarteles. Entonces debería crecer alguno de estos. Artillería móvil, coraceros, coraceros. Dragones, úsales, coraceros. Hostia. Estos ya son más victoriados, ¿eh? Qué recuerdos. Vale, se han hecho los cuarteles, pero entiendo que igual tienen que reclutar gente o algo y por eso no tenemos. Así que voy a meter, por ejemplo... Ah, claro, estos se hacen de artillería. No, pero esto es caballería, ¿no? Y esto es la artillería. Artillería de cañones y artillería móvil. Vale, voy a meter... Lo que sé, en Pensilvania. Uno. Y coraceros vamos a meter uno en Luisiana, por ejemplo. Yo qué sé. Están haciendo hierro. Esto debería tirar bastante. Nitroglicerina aún no tenemos y el motor atmosférico tampoco, o sea que... Vale, ¿qué cosas tenemos aquí? El estado de Texas. Las relaciones entre Texas y Estados Unidos han de ser superiores a 20. Vamos allá. No le puedo financiar. Transformar en dominio, transformar en marioneta. Claro, ¿y con esto qué pasará? Contemplamos el conflicto entre México y Texas como gran interés. Si la República de Texas resulta victoriosa, deberíamos tratar de persuadir a su población para que se sumen a la Unión. ¿Eso es la de locos? Caza de ballenas, romanticismo, munición, archivos centrales... Bueno, las típicas, ¿no? No veo aquí nada nuevo de momento. Las disputas por las fronteras de Oregón. ¿En qué año vende España a la Luisiana, tío? Ya ha pasado aquí, ¿no? Yo creo que aquí ya ha pasado. A ver, decisiones... Comprar a Alaska, alismo de Panamá... Expedición por el Congo, Destino Manifiesto, Río Níger... Bueno. Ok, de momento yo creo que estamos guay. Es que no sé si invadir a esta gente. Creo que no hay que invadir nada, ¿no? Vale. Y aquí tensión con los locales. ¿Y puedo cambiar mi política de colonización? Sí, pero necesitaríamos tener otra institución o algo. Estamos con el reasentamiento que tiene sentido. Vale, ha ganado el Partido Democrático. Ok. ¿Y quién está en el gobierno? Andrew Jackson. Y podríamos colocar a esta gente en el gobierno, que tendría como más fuerza, ¿no? Vamos a ponerlo. ¿Alguna ley que nos pueda interesar ahora mismo? Las Fuerzas Armadas nos piden que aprobemos la Guardia Nacional. Pues puede estar bien. Vale. Eso es aquí. No la apoya mucha gente, pero tampoco hay gente en contra. Vamos a intentar sacarla. Yo qué sé. Vamos a intentar sacarla. Vale, estos son asedios. Es que, tío, me raya porque yo le tengo mucho cariño a él. Al Victoria 3, tío. Pero la peña está diciendo que el nuevo sistema bélico va a ser estilo... Ejercifairon 4. Y, tío, yo le tengo mucha manía al Joy 4, tío. O sea, no me apetece como nada. Voy a subir un pelín la velocidad. A ver que, oye, que si es para bien, es para bien, ¿eh? Que ahora mismo el sistema que tenemos, ya sabéis que es un poco mie. Comenzar a financiar. Vamos a financiar a esta gente. Así subimos un pelín más rápido las relaciones. Prohibición de Finei. Quiere prohibir la esclavitud. Plantadores sureños, ¿eh? Ampliamos la esclavitud en el oeste. ¿Qué les da? Hombre, al menos tiene contenido como propio Estados Unidos. La verdad que no lo había jugado nunca. O sea, el tema es que esta gente es súper fuerte, ¿no? Claro. Plantadores sureños y tal es que son muy fuertes, tío. John Calón. Daniel Webster. Que aquí tenemos que ir sacando todo el abolicidismo que podamos. Pero es que igual nos meten a una guerra civil, ¿no? Obviamente. Venga, vamos a... ¿Podemos abrir la esclavitud? ¿Así de primeras? Vamos a invitarlo. Pero que ahí no hemos aburrido nada. A ver. 15% de probabilidad de promulgación. Me gusta mucho. Vamos a darle... Exclusión de los indios. Mandamos campesinos cheroquis a Oklahoma. Le solicitamos ayuda para el viaje. Que esto es como que lo paliamos un poco, ¿no? Claro, pero no conseguimos nada, ¿no? O sea, no cambia nada. O sea, que morirá menos gente. Cuida de la abundancia. Vale, seguimos con los cuarteles y tal. Vale, quiero hacer un par de academias de arte. Fabrica de explosivos, coño. O sea, ¿ya no hay fábricas químicas? ¿O qué? Fabrica de explosivos. Hostia, hay una nueva fábrica, ¿eh? O sea, estamos muy jodidos. Pero claro. La de químicos. Esta solo producirá fertilizantes. Quiero ver los métodos de producción, entonces. Maíz. Vale, que yo vea. No hay así nada nuevo de primeras. Vale, vale, vale. Interesante. Bueno, la tela yo no sé si lo podemos solucionar en verdad. Ah, yo quería hacer un par de academias de arte, habíamos dicho, ¿no? No tenemos ninguna. Me hace la infraestructura en Nueva Jersey. Madre de Dios. Voy a meter un par de puertos o algo, ¿no? Joder. Es que es muy dura la infraestructura ahora, chicos. En plan, han hecho unos cambios ya en el parche 1.4. Bastante, bastante, bastante bestia. Vale. Esto se produce en... Planta de material sintético y plantaciones de seda. Es que no podemos plantar seda nosotros, ¿no? Vale, pues vamos a intentar importarlo. Me venden los británicos. Los españoles. Vamos a comerciar con todo el mundo. Madera, hierro, papel, herramientas. Bueno, es lo típico, ¿no? Estamos con el método de producción segundo. Sendero de lágrimas. Tremendo el logro del EU4. Vale, a ver. Lo de Nueva Jersey lo estamos solucionando en principio. Nos falta papel, madera. Papel y hierro, tío. Pero hierro ha hecho un montón, tío. Papel, papel, papel. Hay una de nivel 5 de nivel tal en Nueva York. Vamos a hacer tres más. Y lo de filosofía necesitamos una universidad nivel 5. Está muy bien ir sacando estos objetivos. Vamos a subir la de Nueva York en dos puntos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El romanticismo. Estamos ya con la Academia de Artes. La petición gubernamental. Estamos en ello. Transporte por vías. Es que creo que aún no tenemos como mucho... Vaya, tenemos el apoyo de Texas. Digo, que aún no tenemos mucho... ¿Cómo se llama, tío? Que aún no tenemos muchos ferrocarriles, ¿no? Vale, el estado de Texas. Ha obtenido la independencia de México. Y ahora es un estado de Estados Unidos de América. Bienvenidos a Estados Unidos. Si nos lo anexionamos. Así de chill. Vale, vamos a incorporarlo. Mirad, precios locales. Esto es nuevo también. Te enseña que es como más caro aquí y tal. Los servicios. Vale. ¿Qué tienen aquí? Aquí, hierro, azufre, viñedos, algodón a montones, ganada a montones y azúcar a montones. Muy bien. Muy bien. Ya está conectado todo. Así que genial. ¿Por qué se ve oscuro el mapa? Porque es de noche. Oye, pues no va como peor de rendimiento por esto, ¿eh? No hay acceso al mercado en Oklahoma. Tío, es loco esto, ¿eh? Vale, voy a echarles fin ahí. Que es un albolicionista, ¿no? Vale, puedo retirar... Puedo retirar a este tío del gobierno, ¿no? Conexiones corruptas. No hay más tiempo de propagación. Si hay un poco de suerte. Pero en Nueva Jersey es loco. Ya nos faltan explosivos. Bueno, papel debería solucionarse. Y hierro... Me flipa que es tan caro el fucking hierro, tío. Hasta el 50%. A ver, está caro el cojón, ¿eh? Pero bueno, está mega caro. Pero bueno, haremos más, ¿eh? Bueno, vamos a hacer más hierro. Este tío, que es... Es egoísta. Si igual nos vendría bien un tío... Que fuera abolicionista, que fuera muy popular, ¿no? Pero este tío no lo es. A ver, si en 3 años sacamos esto... Vale, estamos con el papel. Voy a meter más hierro. Y voy a hacerlo en otra sección que no sea Nueva Jersey. A ver, ¿hay algún estado que tenga bonus, tío? Si tiene madera... Mira aquí, por ejemplo. Minas de carbón. Azufre. Esto es importante, ¿eh? Carbón. Carbón. Todo es carbón, tío. Electricidad. Gracias a las cataratas del Niágara, tío. Qué guapo. Ya sabrá que acordarse. Madera dura, industrias balloneras... Y luego España no tiene nada, tío. Me encanta. Estas son putadas, ¿no? Son más. Entonces habrá que quitárselo a los ingleses. Nada, yo creo que no hay nada especial de hierro, ¿eh? En Tene, sí mismamente. No hay mucha gente para trabajar, la verdad. Vamos a hacer una de nivel... 5 aquí, por ejemplo, y ya está. Oro en Dakota del Sur. Pues eso hay que explotarlo. Eso es una realidad. ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Dónde está Dakota? Dakota tiene del norte y del sur, tío. Es así de fuerte. Y tenemos la Guardia Nacional. Perfecto. Y hemos completado la petición del gobierno. Pues que Dakota del Sur lo que estará pasando es que... Pues ya está en este costumbre. Vale, pues qué más cosillas tenemos. A ver, industria de munición. Un edificio de munición de nivel 5. Vamos a por eso también. Munición, 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 munición. Si igual no... Ah, sí, que la tengo. Vale, tenemos en Pelsilvania una de nivel 1 ya. Vamos a meterle 4 niveles más. Está haciendo mi sector privado un poquito de papel también. Y ahora sí empezamos un poquito a apañar nuestra economía. Y creo que voy a bajar un poco la prioridad del hierro. Vale, muelle de pesca en Texas. Yo creo que me da un poco igual también. Y el rancho he ganado en Texas. Yo creo que también me da un poco igual. ¿Cómo vamos de acceso al mercado en Nueva Jersey? Faltan motores, falta papel. En principio de acceso al mercado vamos bien. Es que Jersey, o sea, en Nueva Jersey es como que hay muchísima población, ¿no? Es bastante... Bastante loco. Está chulo el ciclo día-anoche, tío. Pero rayo un poco porque de repente ves cómo oscuro el mapa. Y dices, ya le estamos liando. Pero no, está todo bien. Vamos a ver cómo pasa el día en Nueva York. Yeah. Ya cuando haya ferrocarriles pues los veremos allí en marcha, ¿no? Oye, pues de rendimiento yo noto que va igual de bien. O sea, al menos en estas fases, ¿no? Pero igual... Ya sabéis que conforme avanza la partida igual se empieza a liar un poco. Otra cosa que quería cambiar era el tema de la burocracia. Esto está con el sistema de archivadores estandarizado. Y completamos los archivos centrales. Me encanta la burocracia. Vamos a progresar en los documentos de identificación. Y la tecnología estamos con la calidad cotubular todavía. Porque esto tiene un malus, ¿no? ¿O qué? 32 meses. Ah, tampoco está. Nada, vamos bien. Se nos va un poco la mierda de economía. Pero con esto nos falta mucho papel, ¿no? Entiendo. Papel y explosivos. Tentando ir importando mientras. Y explosivos, sinceramente, no sé en qué debemos estar empleándolos. Pero bueno. Ahora hacemos alguna fábrica de explosivos también. Me sorprende que hayan cambiado los explosivos. Tengo ganas de que saquen un diario desarrollo explicándolo un poco por qué lo han hecho. Porque la verdad es que me sorprende un poco. Vamos a hacerlo en Pensilvania. ¿No te parece romántico? Vale, regresamos al realismo. O sea, tienes que elegir entre pillar un 5% de devastación o pillar un 10% y un menos 50% de rendimiento de ferrocarriles. No entiendo nada. Seguramente no estoy entendiendo algo. Ya hay agua sangra. Para que sean libres, ¿no? ¿Vamos a intentar ir full liberar a todo el mundo? ¿Qué? ¿Y esto? A ver si funciona, tío. Es que igual ni se emplea, ¿no? Vagones de carga para pasajeros. Sí que funciona. Bueno, claro, y está muy caro los motores, ¿no? Nah, están bien, están bien los motores, ¿vale? Vale, pues... ¿Cómo vamos con las compañías? Por curiosidad. Mira, el consorcio de minería y metalúrgica está funcionando y nos da más rendimiento de las acelerías. Nice. Y la podéis volver cuando quiera, así de un clic. Y ya está. Un poco... Rarity. Vale, a ver cómo va. Nos faltan explosivos a mansalva. Voy a subir lo de los explosivos, tío. Que parece que nos faltan. Y de papel... Sí, vamos a subir eso. Sí, de papel seguimos perdidos. Vale, este se puede morir. ¿Quién es este tío? Comodoro moderado. ¿Y esto? Pareciera un personaje nuevo. Claro, pero no quiero que pierda en dinamismo esta gente, ¿no? Supongo que lo suyo sería, desde el minuto uno, ir ampliando al élite intelectual, ¿no? En plan promovernos. Henry Clay, que esta gente acabe tomando el poder a los industrialistas. Vale, a ver, nuestra economía está un poco en la mierda. Podríamos subir los impuestos, en verdad. Tampoco pasaría nada. Es como la típica. Esto al menos para no palmar tanto. Pero bueno, esto eventualmente deberíamos ser guay. A ver cómo va esto. Mira, el proceso sol va a evaporar el vacío y todo. Esto es lo que tenían las plantas químicas antes. ¿Por qué este cambio, tío? Qué raro, ¿no? Es que a las cuatro van a sacar un diario de desarrollo, en principio. En el que van a explicar todos los cambios de la beta. Entonces, seguramente haga otro vídeo. Haré un vídeo o cuando saquen los cambios esos como para entender un poco mejor qué está pasando. Y seguramente haré un vídeo también cuando vayan metiendo más actualizaciones a la beta. Esto tendría que funcionar 100%. No me jodas. No tira, ¿eh? Pues nada, tío. Un montón de petición de explosivos, pero cuando hago explosivos no los pillan. Armas pequeñas. Papel, herramientas y madera. Realmente hay que sacar más madera, tío. Es que esta hasta la voy a cancelar. A ver, aquí se hacen armas, ¿no? No, aquí se hace munición. Vale, nos falta papel. A montones. ¿Esto está funcionando? Sí, pero aquí en teoría ha bajado. Vale, madera. Hierro. ¿Y qué más? Y herramientas. Sube un par de niveles por ahí. Bueno, hierro estamos haciendo a montones en Tennessee. Vale, la caldera cotubular. Muy bueno esto, ¿eh? Vamos a cambiar el método de producción de las minas. Mira qué jugador, tío, este juego. Y me cuesta a veces como un montón encontrarlo todo, tío. Carbón y herramientas. Es como que va a subir el precio entonces de todo esto. Vale, no estoy investigando nada. A ver, aquí lo que me gusta sacar es la nitroglicerina cuanto antes. Así que vamos a optar por ello. Y luego igual nos vamos por aquí a algo de colonialismo. A por la quinina. Podría estar bien. Me molaría ir sacando todo lo de antes. Así que veremos qué tal. Vale, me molaría hacer alguna guerra, tío. Nos pegamos con México. Por las risas. 10 más 18 batallones. Y yo... 18 más 3, 4, 5. Hay que darle full manual, ¿no? Claro, y ahora no hay forma de hacer cuarteles como tal. Crito de tierra. Claro, ahora no hay cuarteles. Puedo colonizar... Todo esto. Y aparecer más sitios. Ah, para eliminar las colonias. Alexionar súbdito. Crito indígena. Vamos a dejar eso un momento. A ver, si yo le quiero quitar una región a México. Liberar país. Anda. Esto es nuevo, ¿eh? No, o sea, este caso es ver y liberar países. Yo creo que es nuevo, tío. Devolución de estado. De Texas. Forzar jugada diplomática. ¿Qué es esto? Se evitará la exigencia diplomática y se iniciará una jugada diplomática al instante. Ah, vale, porque se lo estoy exigiendo diplomáticamente, ¿no? O sea, él puede decidir ahora si... Lo acepta o no. Y si acepta o no habrá jugada diplomática, entonces. Vale, eso puede estar bien. Y efectivamente hay jugada diplomática. Entiendo que porque lo han rechazado. Vale. ¿Puedo chetar más este ejército? Ah, tiene uno de artillería, infantería, infantería de hostiladores. Es que no lo entiendo muy bien cómo va esto, tío. Ah, mira, aquí le podemos ir chetando con cosas, ¿no? Más pérdida de moral. Se mueven más rápido. Vale. Esto se iría desbloqueando con la tecnología. Vale, qué chulo esto. Y en general vamos a poner... Un tío que no esté loco. Detallista. Comandante naval con experiencia. Vale, voy a darle a este. Ya no tiene ni UTE de tropas. Y lo puedo movilizar. Desplegar enfrente. Necesitaría tener tres ejércitos por lo menos, ¿no? Hmm. Pues tendrán que mover y tal. Vale, voy a reclutar más tropas. ¿Y cómo hago un ejército nuevo, tío? A ver, ejército. Crear ejército. Aquí, ¿no? En Dixieland, por ejemplo. Y lo hago aquí. Se me ha creado este ejército. Le saco un general. Abolicionista, venga. Y le podemos meter aquí cosas, ¿no? Claro, y pueden ser del estado que sea, ¿no? Por lo que veo. Le estoy metiendo un poco de todo, tío. Yo que sé. Y por aquí se mueven. Que efectivamente esto no tiene modelos. Pero esto en teoría van a tener sus propios modelos. Las unidades. Qué gracia, tío. Me hace como se mueven. Francia se pone al lado de México. Entiendo que cagamos. Mira, pero esto se pone de mi lado. Resolver con transferir súbditos. Objetivos de guerra. Pactos diplomáticos. Le puedo dar mi territorio indígena al Reino Unido. Me arrepentí de esto. Pero bueno, si así vienen, tío. Se ponen de nuestro lado. Añadir objetivo de guerra. Liberar país, revocar reivindicación. Revolución de Estado, Nuevo México, ¿no? Vamos a poner eso también. Lo hacemos principal. Y vamos a poner... Liberar súbditos México. ¿Qué? Obliga a Francia a construir la independencia a México. Es un protectador francés. Hombre, pues vamos a poner eso también. Claro, pero habrá que ganarle la guerra a Francia. Y no sé hasta qué punto vamos a desembarcar en Francia, tío. Transferir súbdito México, eh. No sé yo, tío. A ver, tampoco me voy a rayar mucho por esta campaña. Al menos de primeras. Claro. Y voy haciendo los cuarteles, pero luego tienen que reclutar gente, ¿no? Ese va a ser un poco el tema. Gambia, Senegal. Claro, tenemos aquí... Tío, lo que me raya del mapa nocturno es que de noche no ves claramente como tus tropas, ¿no? Está el ejército de Francia. Es un poco como la putada, ¿no? La putada grande. Que hay un montón de cosas. Acá, mi flota... Desplegar el nodo marítimo. Vamos a ponerle un comandante. Replicar. Y eso también. Acantonar. Desplegar el nodo marítimo. Golfo de México, ¿no? Vale. Y esto nos vamos a poner... Aquí, por ejemplo. Y cómo le mando una orden ahora. ¿Podemos reclutar más unidades? Pues, bueno... Bueno, lo haremos, ¿no? Gente de Nueva York. Pero esto es Inglaterra, ¿no? O sea, no me pueden... Ellos no me pueden atacar. Ahora nos falta transporte. Por todas partes. Mola ver por ahí las... Las flotas moviéndose las tropas. Franceses son los malos, ¿eh? Aquí está ya la guerra. Vale. Y ahora, ¿qué coño pasa? Este es el frente, ¿no? Pero los frentes ahora deberían ser únicos. Frente de inglés. Mexicano. Tus aliados y tú. Y aquí hay una batalla. ¿Qué? Palmamos. Vale, pero yo como le digo a mis tropas ahora que avancen. Para eso es para fusionarlos. Desmovilizar, desplegar enfrente. No, pero esto ya está hecho. Las batallas serán más importantes ahora entiendo, ¿no? A los mexicanos en defensa. A ver, atacar sin una ventaja tecnológica en este juego siempre ha sido una mierda, ¿eh? Anima rayado. Pues esto está bastante bien. Fusiles para las industrias de armamento. Entonces. Industria del motor. Industria de armamento. Hacemos fusiles que sacamos más armas. Vale. Y con esto vamos a por los repetidores. Que los podríamos sacar como más rápido. Buah, pero están súper lejos los repetidores. A ver, en el momento no voy a atacar nada. Pero vamos que esto está palmadísimo, ¿no? Claro, pero yo ahora no le estoy dando a mis tropas. O sea, solo hacen que avanzar, ¿no? Entiendo. Porque yo aquí no tengo ninguna opción de indicar nada. Es extraño, tío. Porque yo, por ejemplo, me molaría que este atacara o hice algo, ¿no? Desmovilizar. Es que está como quieto, ¿no? Igual en el frente, tío. Igual le tengo que dar al frente a algo, tío. Tus aliados. Esto es la guerra en general, ¿no? Frente en Nueva York, Nevada. Aquí está el ejército yanqui. Claro, pero ya no están los botones. Igual los tienen que introducir más tarde en la mitad. Pero eso sería raro, ¿no? Se entiende que están avanzando. Porque yo no he avanzado. Han avanzado los ingleses, ¿no? O sea, los que han atacado primero han sido los ingleses. Es lo que digo que me extraño un poco. Vale, aquí estamos tomando territorio. Igual me parece genial. Y van ganando los ingleses. Parece que la es su rivalidad. Aquí nos ganan ellos. Es que no sé, tío. O sea, no entiendo muy bien. Acordé paz propuesto. Una paz blanca. A ver, parece que estamos ganando, ¿no? O sea, hemos tomado aquí territorio. Y aquí no sé muy bien qué está pasando. Pero nos ganan. Bueno, no nos interesa la paz blanca. A ver, obviamente sí, ¿no? Pero estamos testeando cosas. Esta partida me da igual. Pero sí, sí. Nos ganan con un 41 de ataque los cerdos estos. Que aquí rentaría, por ejemplo, pues te vienes a las compañías. Y haber metido, por ejemplo, antes de ir a la guerra. Ya ha capitulado Gran Bretaña. Me parto el culo, tío. Nealizar a todos los ejércitos. ¿Y se ha quedado solo México o qué? No, está en la guerra también. ¿Está en una jugada diplomática de esta gente? Uf, yo es que viendo un poco cómo está todo y que no me entero muy bien de qué pasa. Yo creo que va a ser lo mejor esperar un poco, ¿eh? A jugar esta beta, chicos. Porque esto es un poquito verde. Pero mola para ver cositas, tío. Mola para ver un poco la dirección del juego. A ver, yo en cuanto a lo de poder mover las tropas. Esto me parece cristo, la verdad. Y poder personalizar más a los ejércitos mola mucho también. Con todo esto. Pero habrá que entender bien, en plan, cómo coño funciona, tío. Voy a ver que aprender un poco a jugar con esto. Lo vamos a dejar por aquí, chicos. Ha sido un poco testeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.